El Deportivo Alavés Siempre me ha hecho ilusión jugar en el Deportivo Alavés Y ya estoy en el Deportivo Alavés de Camerún Esta es su historia Unos estudiantes cameruneses de español Quisieron hacer un equipo de fútbol pero no tenían nada Entonces acudieron a Mar Carmen Peche Una vitoriana que trabaja en la Embajada Española Desde hace 10 años Y ella habló con Javier Cameno Ex directivo del Alavés Y así comenzaron los envíos hace 3 años Y se formó el Deportivo Alavés de Camerún De la que Mar Carmen Peche es Presidenta de Honor No hacen nada sin consultarle Aunque a ella solo le preocupa Que Switzer, la compañía que envía los paquetes Siga haciéndolo gratuitamente Y ya está en el Deportivo Alavés de Camerún No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no A pesar de ser un equipo amateur Entrenan 4 veces por semana Y con gran dureza Y ante la falta de medios Utilizan la imaginación No hay conos Utilizan botellas Y como tampoco tienen petos Para diferenciar un equipo de otro Se quitan las camisetas Aunque lo más curioso Es que han tenido que vencer A la fuerza de la naturaleza El camino que ellos abrieron Está protegido por unos amuletos Que les dio un brujo Después del entrenamiento Tienen el reparto de los juguetes Que les llegó de Vitoria Para ello alquilan dos furgonetas Que pagará Mar Carmen Peche Su Presidenta de Honor Porque es evidente Que ellos no tienen vehículos Su Presidenta de Honor 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 Así es como se aplaude a los otros. Clavelitos, clavelitos de mi corazón, hoy hay que traigo, clavelitos colorados igual que fue son, o si algún día, clavelitos, hijo de frío. La última entrega de juguetes es para los hijos de los leprosos. Los niños de Vitoria tienen que estar orgullosos porque todos sus juguetes están distribuidos por toda la ciudad de Yaundé y todo gracias al Deportivo Alavés de Camerún. Bueno, somos unos 40 jugadores y yo tengo muchos problemas para elegir mi once. ¿Y los jugadores no se enfadan cuando no les pones a jugar porque sois tantos? No, bueno, son jugadores muy disciplinados y suelo decir que los once que están en el terreno son nuestros embajadores y nadie tiene que enfadarse. Bueno, colaboramos con el Deportivo Alavés de Vitoria desde más de tres años, desde que el Deportivo de España estaba en segunda división y vamos a defender esta camiseta a muerte. El Deportivo Alavés de Camerún es amateur, con aspiraciones a subir a tercera división y todos quieren pertenecer a él. Este año ha habido un envío especial. Desde Vitoria han mandado una beca de 400.000 pesetas para uno de sus jugadores. Y el afortunado ha sido Emil, que cursará sus estudios de electrónica durante tres años y ha confesado que sin esa beca no podía haberlo hecho. Gracias a muchos Deportivo Alavés de Vitoria. Gracias. 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 Gracias.